oye lo que te voy a decir a ti pajita en barahona el que sabe es loco y la aviónica vino a hacer una dili y con el menudo que queda el loco se va a mudar en barahona estoy liquidado bueno mi gente las redes y la farándula dominicana no nos deja de sorprender mi gente cada día cada día hay un show mediático en lo que son las redes sociales acá ustedes pueden ver aunque es sujeto oro 24 mandándole este fuerte mensaje más que de controversia es un mensaje de entretenimiento no para así mantener lo que es el público y el mantener su audiencia y así que sujeto oro 24 le manda decir a pajita tots de que ella será su nueva esposa su nuevo amante su nuevo roce lo que él quiera que sea pero ya ustedes saben cómo es sujeto oro 24 que siempre ha sido así de cómico chichoso y relajado mi gente así que esto creo que es entretenimiento no más de ahí solo entretenimiento así que sujeto oro 24 estará con la aviónica como él le auto llamó la aviónica y Gracias por ver el video.